El Libertador Simón Bolívar En la morada donde infortunadamente falleció A la finca donde murió Exactamente Porque se la había prestado el 6 de diciembre Además, o sea, esto sí es un momento más que memorable Alejandro Estamos en la habitación, en esta cama que ustedes están viendo Falleció el Libertador Y evidentemente es un lugar que invoca al respeto, a la reflexión sobre los derechos del hombre Los derechos de la libertad Sí, señor, que hay que hacer buena política, ¿no? Venía de nuestros antepasados y ojalá no siga de tropiezo en tropiezo Sino que por el contrario sea algo que beneficie a todo el mundo Como es el deber ser Como debe ser Bueno, y de ahí tú me tenías que notar Quedaste sin palabras Para cambiar un poquito de tema entonces Que yo estoy siempre como en la molestadera y la buena No, aquí sí ya quedaste Bueno, y mientras ustedes ven lo siguiente Vámonos todos al baño Y conocemos el baño donde se bañaba el Libertador Sí Ay, pero yo... Ay, mi... Hola Jessica, Alejandro Y me encuentro con una mujer muy hermosa Orgullosamente manizaleña Sí, feliz Sandra, y yo ni tú Acabas de terminar la sesión de fotos ¿Qué sesión de fotos estabas haciendo? Sí, bueno Estaba haciendo una sesión de fotos Para una revista colombiana Bueno, Sandra, nos contaron que tienes un niño Catorce años, una niña, siete años ¿Cómo haces para cuidarte así? Para mantener la figura así Bueno, o sea, toda la vida he sido así Como de contextura gruesita Por eso he tratado como de cuidarme un poquito Digo con la alimentación Gracias a Dios me gustan mucho las harinas Las gaseosas Mucho ejercicio Toda la vida me ha gustado ¿Traes maleta, obviamente? Sí, una maleta ¿Y nos dejas ver qué traes en tu maleta? ¡Ay, sí! Es un desorden Porque también he sacado hoy cosas Entonces está un poquito desordenada Dale, vamos Yo soy muy práctica Este fue un vestidito Que usé hoy para una sesión de fotos Este es otro vestidito Como con un leggings abajo Este es como un... Sobre todo, no sé cómo le llaman Un saquito, pues Pantalones de colores Correas Topsitos Amo los tops No uso brasier Sino tops Plataformitas un poquito bajitas Yo soy muy práctica Para empacar O sea, si por mí fuera Llevo dos jeans Dos blusas Y se fue Bueno, maquillaje Este es mi portapasaporte Una libreta de ahorro Del banco Donde yo Vivo en Dominicana Las tarjetas de mis hijos Gafas Crema de manos Porque pues tengo una dermatitis En los dedos Entonces soy fanática Pues con la crema Porque se me resecan mucho Este es mi niño Mi flaco Que tiene 14 años 14 Te lo amo Y lo adoro también Perfume El CD de mi hermanita Su hermana canta Mi hermana canta De verdeca Que linda por dentro y por fuera Que tiene una voz Maravillosa Esta es mi hermanita Yo le digo Marcia Mariana Hola Me desvié por el lado de la música Es algo que siempre he tenido Pues ha sido uno de mis sueños Y contenta Porque ahorita pues estamos Ya culminando este sueño Con mucho sexo Que sin ti vida Ya no hay vuelve Trato de imaginar Que tú vendrás Sandra Una despedida Y un saludo mejor A todos los televidentes De nuestra semana En nuestra tele Pues nada Jessica Alejandro Un besote muy grande Gracias por invitarnos a ustedes Y nada Pues Sandra Muñoz Se volvió de nuevo a Colombia Y gracias por mostrarnos Tu maleta y tu bolsa Ay Rezarme de maleta y de bolso Pero nada Así somos las mujeres Así somos las mujeres Normalmente Un besote y gracias Chao 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 El primero era una comedia Laura, por favor Y yo era la mamá y Alberto Valdivia El papá de un adolescente Y se nos vino el apagón Que fue una época de crisis para todos Y ahí nos quedamos varios de nosotros en la banca Y valió la pena la esperada Después de hacer mucha fila Fue café Lo dije Me gusta salir a recorrer los cafetales Este personaje de Carmenza Suárez La mamá de Gaviotica Eso me abrió mis puertas Y la gente me abrió Ay Gaviotica, pero es que yo lo estoy viendo Estoy como muy entusiasmada Y no me gustaría que suceda Y ahí vino un personaje muy serio Y muy estirado Que era la mamá de la protagonista de Guajira Era una señora muy bogotana Y muy estirada Lo que tú tienes que hacer es derecho a tu casa ¿Por qué no arreglas de una de las situaciones conjuntas que me parece que está insostenible? Después vino el inútil Pero entonces Síganme contando ¿Cómo fue que usted y Rubiela se conocieron? Este personaje me encanta Y la mamá del inútil era una repeliente, petulante Puede que a usted no le importe como todo lo suyo en la vida Pero a mí sí Después de ahí vino... Ay, la vida de la mafia Ay, y entonces ¿Cómo les puedo colaborar? Me dieron ahí el papel de la mamá De la güey ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué vinieron con esa señora? Y después vino un personaje Que también me encantó Que fue Hasta que la plata no se paga La tía Rosario No muestra que esto lo paga A la hijita Esto se lo mandamos a ella Me fascinó porque La negación Del ego De la vanidad Ay, algo le pasó Llamemos a la policía Gabriela Novia para dos Ya estamos todos Ahora sí Quiero anunciarles Una señora dueña de una constructora También elegante Como arquitecta Como dueña de una empresa constructora No puedo creer que de ese lote Tan espantoso Tú vayas a construir esto De cada personaje de estos He aprendido Y ahora llegó este personaje De la abuelita Tete Va a aprovechar de una anciana Como yo Caray Ella se llamaba Esté Blanco Y yo era rico Pero yo decidí que se llamaba La abuela Tete Oh familia Pobrecitos Cuéntame, cuéntame Esto le sigo contando Porque están llamando A la abuela Tete A una cosa maravillosa Y esto se va a enterar Que está pasando Hasta luego Hasta luego Seguimos recorriendo Colombia Con sus lugares maravillosos Y llegamos al sur del país Con un paisaje imponente Que no recibe Con los brazos abiertos Son mágicos Acá estamos a tan solo Hora y media de pasto Al fondo tenemos Una de las maravillas De Colombia Más Más Mejor dicho Una maravilla Impresionante Totalmente Y atrás Te vemos a Ecuador Un saludo a toda la gente de Ecuador Te dijo todo en un momentico Un saludo a toda la gente de Ecuador Que la queremos mucho No, en serio Estamos a 15 minutos de Ipiales Que también es una población Muy bella para visitar Y aquí de fondo Está el Santuario de las Lajas Es un lugar obligatorio En el turismo religioso En Sudamérica Y pues afortunadamente Lo tenemos en Colombia Para disfrutar Primera vez mía aquí ¿Tú también? Sí, yo soy una compañera Acá, es real No sabes dónde casi No sabes dónde queda Pero gracias a nuestra semana Nuestra tele Lo podemos hacer ¿Qué tal? ¿Nos tomamos la foto? Ok Después de un recorrido Muy interesante Finalmente llegamos al Santuario Y es un lugar Que tiene mucho agradecimiento Por parte de todos los visitantes ¿No? Sí, acá vemos todas las placas Acá vienen grandes personalidades Gente, presidentes Equipos de fútbol Y en cada una de las placas Le agradecen a la Virgen Por algún milagro Por los milagros Concedidos a la familia Bueno, yo creo que esto También es una combinación fuerte De fe, ¿no? Hay que pedirle con el corazón Y tener fe para que sea posible Venga, le quiero dar otro dato importante El Santuario de las Lajas Es topográficamente El más bello del mundo Y religiosamente Es el más visitado de América Por su arquitectura Y oyó que alguien la llamaba Entonces la hija Habló porque no era así La mestiza me llama Y estaba la Virgen En una piedra de Laja De tres metros por dos Es que esa es la maravilla La manifestación que tenemos Obviamente de la Virgencita Y por eso este nombre Recibe ese nombre tan bonito Y tan particular ¿La quieres ver? Claro que sí Vamos a ver Bueno, las placas son Como les decíamos Muestras de agradecimiento Entonces, por ejemplo Ponen Homenaje a nuestra madrina celestial Club deportivo Maratón Vea, para que se vaya dando cuenta Ya, ahí está bien Es más, mucha gente de Ecuador, ¿no? También Que pasa acá Se está de fiales Y pasa acá A este lado Porque este era el puente de paso Exactamente Ahí es donde se construye la iglesia Mira Acción de gracias Familia Zapata Galicia Julio 1987 Galicia ¿O García? García Bueno, Zapata García Igual, agradecimiento Acción de gracias A la Virgen de las Lajas Por bendiciones recibidas Adriana Zambrano Marzo 13 de 2011 Un saludo Chévere que ella nos esté viendo Un saludo Qué chévere Definitivamente No solo una de las maravillas Más imponentes en Colombia Sino en Sudamérica Además porque arquitectónicamente Es una maravilla Que está construida En medio de un abismo Y esto también hace posible Y eso simplifica la vida religiosa Si uno esté en el abismo Y esté mal Siempre va a haber una lucecita Que es Dios y la Virgen Y le van a guiar en el camino Uy, qué lindo Así que Mientras tanto Los invito a ver La siguiente nota Ahí está Chao Conquistaron a los televidentes Se robaron su corazón Hicieron suspirar A cada mujer Con un beso Ellos fueron Los galanes De la televisión colombiana Del canal Del canal RCN Galán de los años 90 Edmundo Troya Conquistó corazones Con una mirada penetrante Sonrisa expresiva Y voz inconfundible Esto hizo a Troya Uno de los actores Más recordados De la televisión No solo por sus atractivos físicos Sino por su talento Al actuar en grandes producciones Del canal RCN Como La casa de las dos palmas La maldición del paraíso Entre otras Apenas se sienten Empieza mi demostración ¿Cuál demostración, tío? Deje pa' que vean De las pasarelas Y portadas de revista Pasó a la televisión Recordado por su atractivo físico Sus ojos negros Y oscura cabellera Danilo Santos Enamoró a todo un país Luego de interpretar Diversos personajes Para nuestra tele Y una generación más adelante Este hombre Y una generación más adelante Este hombre enamoró Con su buena música Ojos verdes Y besos apasionados En las producciones De nuestra tele Alejandro Martínez Llegó a la televisión En los 90 Y tras su protagónico En Eternamente Manuela Despertó amor Y muchas emociones Entre sus seguidoras Él fue el más atractivo De los llanos Tomó a una potra Que le robó el corazón Con una estatura envidiable Cejas pobladas Ojos expresivos Y muy sexy Así conquistó Miguel Baroni A todas las mujeres Que veían en sus personajes Al hombre ideal Ya tiene un plazo Y unas condiciones Ellos Se han convertido En los galanes De las últimas décadas De nuestra tele Y hoy Los recordamos aquí En Nuestra Semana Nuestra Tele Bueno Jesse Que bueno Haber tenido la oportunidad De viajar Conocer Que en Colombia También hay maravillas Y es maravilloso Y tienen que viajar También y conocerlas No se pueden quedar Ahí en su casa Porque la gente Tiende Hay otros países En Colombia Las tenemos también Es verdad Alejandro Los paisajes Son una maravilla Nuestros lugares Diferentes destinos Son una maravilla Bien sea En la zona centro Del país En la costa En el sur Amazonas Leticia Son lugares Inolvidables Y esplendorosos Para que todos conozcamos La gastronomía Es una maravilla Y la gente Ojo esto Que es nuestro tesoro Más valioso E importante También es una maravilla No es un sitio Maravilla Me siento supremamente Orgullosa de ser colombiana Me siento orgullosa De esta bandera Y también me siento Orgullosa del canal RCN Que también Da lo mejor A nivel televisivo Para todos los colombianos Y de esta forma Pues les dejamos Un beso obligante No terminamos todavía Porque tenemos más Pero si los vamos a dejar Con esta nota Que solo preparamos Aquí en nuestra semana En nuestra tele ¿Qué tal señoras televidentes? Me enorgullece Presentar nuevamente Esta sección El sorprendido De nuestra semana En nuestra tele Pero más me enorgullece Y me pone feliz Presentar el personaje Con el cual vamos a sorprender Mi querido maestro Gali Galeano ¿Cómo estás? ¿Qué hacemos con Gali? Pues muy sencillo Mira Es muy sencillo Ven para acá Ven, ven, ven Bueno Sandra Cuéntale a los televidentes ¿Por qué estamos nosotros acá? Porque hoy vamos a sorprender A una amiga Que le encanta Y es fan número uno De Gali Galeano ¿Ella en estos momentos Sabe algo? ¿Dónde se encuentra? No, ella está en su apartamento Y vamos a caerle de sorpresa ¿Y aquí usted, Gali Galeano? No, claro No, no lo vi Hace poco lo vi Papacito me fascina Me encanta ¿Nunca lo has visto en vivo Ni nada? No Bueno maestro Ya estamos llegando acá Al apartamento Va a ser toda una sorpresa Pues hombre Te cuento que estoy muy emocionado Porque bueno Es una fan Que me ha hablado maravillas Así que quiero conocerla Mi querida Luz Marina Mi querida Luz Marina No lo puedo creer Por Dios Pero tiene que creer Gali Galeano en su apartamento Mi gusto Es verdad Yo lo puedo creer Ay que rico Qué gusto conocerla Igualmente Qué dicha Tenerte aquí Ay tan lindo Con flores y todo Muchas gracias Eres lindo Qué belleza Estoy toda nerviosa Estoy toda nerviosa Mi querida Luz Marina Esto es gracias al canal RCN Y por supuesto a nuestra semana Nuestra tele Y queremos conocer un poco De dónde sale el amor Por Gali Galeano Porque me fascinan sus canciones ¿Cuál le gusta? Y me di tu recuerdo ¿Y cómo dice? Claro que sí ¿Y cómo dice? Pero usted lo inicia ¿Cómo dice? Tome tu retrato Y la voy en la otra mano Una copa de vino Y brindé contigo Sin estar presente Y brindé contigo Por tu amor ausente Y me bebí tu recuerdo Para que jamás Vuelvan a estimarme Quiero que sepan Que sí mi querida Luz Marina Muchísimas gracias Mi querido Gali Pero todavía nosotros No nos podemos ir Porque lo que tenemos Es sorpresas Mi querido Gali Viene con la picha y todo Lindo Muchas gracias Y este es el disco Ay Galeano Treinta años Ay muchas gracias Están todas las canciones Que yo creo que les gustan Llegan un personaje Como Gali Galeano En mi apartamento Quisiera preguntarle mil cosas ¿Qué le quiere preguntar a Gali? ¿Eres casado? Bueno Soy casado Y mi esposa Es como mi novia ¿Alguna vez Se llegó siquiera A imaginar Que el maestro Gali Galeano Iba a estar acá En su apartamento? No, nunca Dios No, es que esto De la que estoy soñando Es que ni los vecinos Los vecinos se vinieron Y se pusieran acá Por favor Quiero que me cantes más Desnúdate ahora Y apaga la luz Un instante Amante Y hazme el amor Como lo haces Con esos amantes ¿Usted tiene Tienes turística por aquí? Ay mi amor ¿Qué quiere? Yo te traigo lo que sea Vamos a la cocina Espero que le invito un día A comer un sancocho de gallina Te lo diré Con muchísimo gusto Para ir finalizando Como vio la sorpresa Que le trajo Nuestra semana A nuestra tele Obviamente Todo esto Gracias al canal RCN Le agradezco mucho A canal RCN Muchísimas gracias De verdad Todo me imaginé En menos Tener aquí A la luz Muchísimas gracias De verdad Por acompañarnos A ser posible O mejor Cumplirle esta sueña Mi querida Luz Marina Estamos muy agradecidos Y que honor Haber compartido Este momento Con usted maestro Vámonos Muchísimas gracias Gracias Luz Marina Por ese cariño Que más He estado brindando No se cuantos años Desde que tenga Uso de razón Te cuento Escucha Que tiene uso de razón Entonces maestro Que bueno Poderle cumplir A una fan Un sueño Como es tenerlo acá En el propio apartamento Y cantándolo Imagínense Que más Porque no nos despedimos Cantando Y me bebí tu recuerdo Si No es cierto Mi mano izquierda Tome tu retrato Y a otra mano Una copa de vino Y brinde contigo Sin estar presente Y brinde contigo Por tu amor ausente Muchas gracias Que Dios me lo bendiga Bueno y por fin Llegamos ya Con estas maravillas Que recorrimos Maravilla esta No Esto es una maravilla Realmente Cuando aprendan Que las panas Son maravillosas Nos van a tener Pero en serio Alejandro Aquí en Colombia Tenemos lugares Muy lindos Estuvimos viajando Por diferentes lugares Como por ejemplo Guatapé Guatapé Tenemos la quinta De San Pedro También Estuvimos allá Y ahora estamos En otra maravilla Pero televisiva Que es el canal RTR El canal Había que finalizar acá Nuestra semana Nuestra tele Es una maravilla Y que maravilla De clima también Ventea bastante Ya está uno Como una paleta Pero lo mentirás Como son las paletas Mira así No pero esa paleta Ya Es que está así De la Es de las que Parte de parte Así Bueno De esta forma Seguimos al final De nuestra semana Nuestra tele Por el día de hoy Mejor por la tarde De hoy Maravilla lo que Le vamos a mostrar Esto Si es una maravilla Colombia Colombia Su gente Su tierra Sus paisajes Y todo lo que tienen Esta hermosa Tierra Para brindarle No solo A los que vivimos Aquí en este bello país Sino también Al mundo A todos Maravilloso Bueno Les mandamos un beso gigante Gracias nuevamente Por estar con nosotros Su fin de semana De semana más Estoy como trabada Por el frío La verdad No importa Y nos vemos mañana A todos Aquí en nuestra semana Nuestra tele Chau